Radio Frontera Todo sobre el mundo gamer Lo mas reciente Lo mas retro Lo mejor Escuchalo aqui en Players Con Fer Kiot Fer Tijerina Amigos bienvenidos a un programa mas de Players Que hermoso Ya extrañaba estar aqui en Radio Frontera Ya se la saben Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde Por lafronteradice.com Y hoy tenemos un programa super especial Aqui en Players Porque que creen Hoy es primero de noviembre Día de los muertos Si, día de los muertos Y ayer fue Halloween Y tengo que decir algo Ayer fui a un lugar de Halloween Que esta muy chido aqui en la ciudad No te se mi sarcasmo Pero que bueno que traten de hacer algo asi en la ciudad La verdad Pero hay mucho Mucho que mejorar Tenia que sacarlo de mi Lo siento amigos Pero bueno amigos Fuera de ahi Quiero decirles que estamos en una edicion especial de Players Porque vamos a hablar de las muertes en los videojuegos Eso en el ultimo bloque Las 5 muertes mas desastrosas Las que te hacen llorar en los videojuegos Y ademas Tenemos un especial tambien de Grand Theft Auto Porque que creen GTA cumple 20 años Queee 20 años Unos decían que apenas cumplia 5 años Porque no sabian que tenia tanto GTA Pero si El primer GTA Salio Hace 20 años Que hermoso Si tenemos las mañanitas Las pondria ahorita Porque GTA merece las mañanitas Y muchas cosas mas Hasta rimo eh Pero bueno Vamonos con las noticias La primera noticia de vez Es que nuestros queridos Bandai Namco Hoy en dia Todos estan este emocionados No? Porque Ya Dragon Ball Super Es lo maximo Oye Viste la transformacion de Goku Esta bien chida Yo pense que el vato lo iba a matar Pues que creen Dragon Ball Z Fighter El nuevo titulo para El Xbox Juan Y el PS4 Pues que creen Ya anunció su fecha de salida Que sera Nada mas Y nada menos que El 28 de enero Del 2018 Como dice un joven politico ahi 2018 es el año Asi es amigos Y hay una curiosidad Muy curiosa Vaya Es que saldra primero en America Que en Japón Eso es algo Wow eh Osea Nunca se haya visto eso Sabemos que en Japón Siempre tiene la Primerito Y todo Pero ahora Dragon Ball Z Fighter Va a salir primero Aqui En America America Que en Japón Que hermoso de vez Pero que creen Tiene un error Todos estamos llorando Por el doblaje En Dragon Ball Super Y nos hicieron caso Y aqui esta el doblaje Ya para que lo disfrutemos Este juego Solo vendra en ingres Y Japonés Si Ingrés Japonés Solo tendra subtítulos En español Además Tendrá una edición Especial Que costará Nada más Y nada menos Que es 140 Dolarucos Que hermoso Que tiene una figura De Goku De 18 centímetros Así Super Saiyajin Bien bonito Quien no quisiera Esa figura Para tenerla Ahí en su escritorio Y así Mira tengo a Goku Gasté 140 dólares En esta figura Pero no hay problema Yo aqui lo tengo Que hermoso Si no alguna De estas compañías Necesitan mejorar Sus ediciones especiales Porque que creen Esta edición especial No tiene el pase De temporada Incluido El pase de temporada Tendrá un costo Como de 600 pesos Aproximadamente 600 pesos Mexicanos Osea que Ay no se Va a estar muy carito Y yo aqui Voy a querer hacer Una reflexión Por favor En el pase de temporada Vendran personajes nuevos Obviamente Vendrá la transformación De Goku En Saiyajin Azul Vegetta En Saiyajin Azul Y todo ese business Va que va Entonces ¿Por qué no regresamos A las épocas De la Play 2? Donde estaban Mas de 100 jugadores 100 100 personajes Perdón Para escoger Y ahorita tienes que pagar Por cada personaje Esta industria de videojuegos Esta perdiendo su encanto Cada vez Mas la verdad Nada como en los viejos tiempos Pero bueno Dejemos de tanta Dragon Ball Ya Bye bye Goku Adios Animal Crossing Recuerdan Animal Crossing Este jueguito De la 64 De la Game Boy De la Nintendo DS Pues bueno Va a salir para Smartphones Así es amiguito Para tu iPhone Para tu Android Tu Windows Phone No ya no olvídate Ya tira esa cosa Por favor amigo Va a salir En finales de noviembre Y será Completamente Gratis Nintendo Sin duda alguna Está poniendo Bastante las pilas Con estos juegos De celulares Salió Super Mario Run Que la verdad Para mi No me gustó Pero Super Mario Run Está en dispositivos Móviles También estará Animal Crossing Que bueno Es un Sims Pero con animales Y de Nintendo Amigable Bonito Donde pues Podrás vivir En un campamento Interactuar con otros Jugadores en línea Construir muebles O sea Es el juego Perfecto Para mientras Esperas al dentista O al doctor Estar jugando En tu celular Así que nuestro querido Animal Crossing Llega A los smartphones Y que creen amigos Nintendo Switch Anda con Tokio Como todas las semanas Ahora nos sorprendieron Con una noticia Que fue por error Ellos no tenían Planeado Hacer esto Que creen Los controles De Gamecube Esa consola hermosa Ese cuadrito bonito Donde jugabas Super Smash Bros Mario Kart Double Dash Resident Evil 4 Pues ya no van a ser Compatibles Con Nintendo Switch Así de los controles De Gamecube Serán compatibles Con el Nintendo Switch Amigos Esto va a ser posible Porque ustedes saben Que el Switch No tiene como que Ay voy a conectar el control Ay no está No Necesitas un adaptador Que salió para la Wii U Si tú tienes Ese adaptador de Wii U Ese adaptador Vaya Es compatible Con la Nintendo Switch Y bueno Así vas a poder jugar Con tus controles De Nintendo Gamecube Que bueno Es cómodo Pero la ves incómodo Quien sabe No todos los juegos Son compatibles Cabe mencionar eso Amigos No todos los juegos Son compatibles Pero hay algunos Que si Entonces hay que checar El manual y todo Para ver Que tal les va Nintendo Con esto Y una noticia Que me va llegando Es porque estamos En transmisión En Facebook A través de la frontera Que bonito Y también en YouTube www.youtube.com Diagonal Fertigerina Que Sonic Forces Va a salir Este 7 de noviembre Noticia Flash Vienen muchos juegos Chidos en noviembre Ya viene Ya viene diciembre Van a llegar Los aguinaldos Los fondos de ahorro Lo que ahorraste Entonces La industria Se va a llenar De money Nintendo También se va a llenar De dinero ¿Con qué? Pues que anunció Una nueva Nintendo Una nueva Dios mío Las consolas Hoy en día Están lloviendo Una nueva Nintendo 3DS Con finta O sea La carátula Tiene finta De Super Nintendo O sea Es el Nintendo DS Con su Casa ¿Cómo se dice? Su carcasa Podría decirse De Super Nintendo Y tendrá un costo De 200 dolarucos ¿Qué te parece? Unos 3,500 pesos Por ahí Casi a los 4,000 pesos Mexicanos Ya merito le llega Así es Entonces Nintendo anda con Tokio Que bonito Que precioso Necesito una Nintendo Switch Right now Injustice 2 Neta Siempre que hablo De Injustice Amigos Quiero jugarlo Y no se me ha hecho jugarlo Pues Injustice 2 Va a llegar a PC Aquellos PC Master Race Aquellos chavos Que gastan 20,000 pesos En una computadora buena Pero descargan Los juegos Ilegales Un saludo Para esos malditos Tienen un lugar especial En el infierno Saldrá próximamente En PC Amigos No hay fecha Todavía Warner lo anunció ¿Saben qué? Pues Injustice 2 Va a salir en PC Vénganse para acá Descarguen Digo comprenlo en Steam Perdón Comprenlo en Steam Pero aún no hay fecha Chavos O sea que aguántense Obviamente tendrá Todos los personajes Y todo ese show Pero bueno En resumen Injustice 2 Llega en PC Aún no hay fecha De confirmation ¿Para cuándo saldrá? No No hay No hay Y no hay más Kinect Otra noticia Que wow Nos sorprende Y nos duele en el alma La verdad no me duele nada Pero tengo que decir Que me duele Es que Kinect Ya no se fabrica Ya no se produce Para Xbox One ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Kinect? ¿No era lo revolucionario? Recordemos en el 2010 Donde salió el primer trailer De Kinect Para 360 Esto estaba No Necesito ese aparato En mi 360 Puedo hablarle con mi voz Xbox on Xbox I need to watch a movie O no sé Ver una película Y el Xbox te hacía caso Obviamente tuvo Muchos problemas El Kinect Bastantes problemas El Kinect Y es como si estuvieras Jugando con un control Pero imaginen que el control No funciona la A A veces funciona Y a veces no funciona Así era el Kinect De Inestable ¿Ves? Entonces Kinect Ya no más Se fue Adiós Superman Bye 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 Y llegan los juegos clásicos Ay que hermoso Xbox Ah es algo bien Mandas a la fregada El Kinect Y ahora El Xbox clásico Llegará Llegó más bien Ya llegó No va a llegar Ya llegó A Xbox One Llegaron 13 títulos Reto compatibles Por mencionarle Algunos de los que a mi En lo personal Me gustaron Es Ninja Gaiden Black Psychonauts Black Wow Black El primer juego shooter Que hizo historia en Xbox Black Fusion Frenzy Que bueno es más juegos de celulares Que nada ese Fusion Frenzy The King of Fighters New Wave El Príncipe de Persia Las Arenas del Tiempo Star Wars Knights of the Old Republic Bueno Esos juegos Van A llegar A la Xbox One No tengo Conozco Desconozco completamente Si se van a poder comprar En el bazar Pero si tienes el disco original Del Xbox clásico Del primer Xbox Y lo insertas en tu One Te va a descargar el juego Y ahora vas a poder jugar Sin problemas Algo está haciendo bien Microsoft Que hermoso Que hagas Esto Muy bien Y el Xbox One X ¿Por qué hacen esto consolas? El Xbox One X Llega A México El 7 de Diciembre Que hermoso eh Así que si tienes 15 mil pesos guardados ¿Cuánto costará? No me acuerdo 12 mil pesos 11 mil 10 mil pesos Prácticamente te va a costar Un Xbox One X Solo que mejora las gráficas En 4K 60 cuadros Y todo eso Que supone que ya debería De tener las consolas Eso Pero bueno Va a llegar a México El 7 de Diciembre Y como sabemos Playstation Tuvo una conferencia Donde presentó Muchos proyectos Por decirles algunos Wacamelee 2 Este juego chido De arcade Que salió para Xbox One Y Play Pues ya va a salir también Para el Play 4 Pro Y está anunciado Para Playstation VR Que aquí en Matamoros A los que no han visto Ayer en Plaza Fiesta Hay un puestecito De Playstation VR Donde pueden jugar Realidad virtual Los que son de aquí en Matamoros Vayan Está bien chido No sé si todavía Creo que se quitaron Ahí están todavía Ojalá estén todavía Quiero ir a probar eso Resident Evil 7 Gold Edition Con el VR Va a ser una joyita Algo está haciendo bien Playstation Y Ace Combat VR También Este juego de avioncitos Que todos conocemos Llegará al VR Mostrado en un trailer Un gameplay De Shadow of the Colossus Este gran juegazo De Play 2 Neta amigos Quería llorar Quería llorar A ver esta obra maestra Que hermoso The Last of Us 2 Nos mostraron un trailer También épico Vemos ahí personajes Que puede ser Hasta la mamá De quien Tienen que ver el trailer Tienen que ver el trailer Pero bueno Esto es Lo más importante Que ha habido Esta semana En las noticias Vamos con la primera poderosa Y porque GTA Cumple 20 años Le dedico esta canción Running Down a Dream Que sale en GTA San Andreas Estamos aquí en Players A través de Radio Frontera Loading Play Waiting for the Mission